Amigos, por ese pequeño programa conmigo Ya como 5 cortes Digo, esto es un fallo técnico De la producción Producción mala ¿Y yo? Mentira, es el momento épico No, momento épico Cero, cero Sal, 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 sal Ay, rayos Cuatro, cuatro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se volvieron y se usaban ¿Cuánto salga? 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Aquí no me subo o no? No, me está el siguiente Bueno, Santi, mi turno Yo digo que el veo a su 1, 2, 3, 4 Ya se lo voy a poner a cámara rápida Pero no escucha lo que hablamos ¿Sí? No sé cómo hacerlo Rápido, rápido 3 1, 2 Otra vez Ok, amigos Luis y Dios Estamos igualados 6 4, 5, 6 Ay, mamacita Con esa canta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uy, uy Santi está aquí También en la cola Santi está en el 27 No, en la colita Bueno, ya Ah, sí, Santi Ya Ya me va a dar 1 Repita ¿O no? No, este Bueno, mi turno 5 3, 4, 5 Uy, saco un 1 y subo Sí Uy, Santi O Eduard Saco un 1 y subo hasta por acá No, usted está un 2 Ah, no, sí Santi, baja el piano Mire, sal para que nos saca un 3 5 Uf 5 Ahora voy 2 Ah, subí 1, 2 Uf 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 Eduard Momento de cinco Espera, espera Alto, alto No hagan nada No, no hagan nada Bueno Ok Eduard para la delantera Después de estar de último lugar ¿Cierto? Sí Ok Muy, muy, muy bueno No es sentido A ver si puede igualar a Eduard 2 2 No, queda aquí Bueno Mi turno, mi turno Mijito Mijito 5 5 Espera, yo estaba aquí 1, 2, 3, 4, 5 Uf Espera Amigos, me salvé por muy poco Bueno, es turno, Luis Para abajo Ah, no Voy yo Ok, Eduard va a la delantera Cuatro ¿Para dónde es? Para 1, 2, 3, 4 Uf Sí Eh, Santi, está bloqueando Para la luz Un chiqui chiqui Tres Tres Tres, tres Va aquí 1, 2, 3 Bueno Y amigos Ya volvemos Ya tenemos Un chiqui 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 chiquiqui chiquito Lo bastante No Migo Ayun